Música Reciban un cordial saludo de mi parte y de parte del Registro Civil de Tungurahua. Estamos presentes esta tarde para celebrar el matrimonio entre los señores Kando, Brian y la señorita Saigua Yesenia. El matrimonio es una institución familiar y de orden público por el cual una pareja se une con el fin de vivir juntos. La mano derecha en alto, señores testigos, por favor. ¿Juran ustedes conocer a los señores novios que se encuentran libres del ínfulo matrimonial? Sí. Gracias. Señores novios, la mano derecha en alto, por favor. ¿Juran ustedes estar presentes de forma libre y voluntaria? Sí. Gracias. Siendo así, hoy, ambato, 11 de mayo del año, han decidido contraer matrimonio y si no hay impedimento para que este se realice, les pregunto. Señorita Saigua Yesenia. ¿Acepta usted como su esposo al señor Kando Yesenia? Sí, acepto. Señor Kando Yesenia. ¿Acepta usted como su esposa a la señorita Saigua Yesenia? Sí, acepto. Desde sus respuestas positivas y afirmativas, donde todos pudieron escuchar y comprender, vamos a brindarles un fuerte aplauso a los novios aún, por favor. En nombre de la República del Ecuador y por autoridad que me confiere la... Los declaro legalmente casados. Puede besar a su esposa, señor. Felicitaciones. Que Dios bendiga a su hogar, señores. Felicitaciones. Yesenia Saigua. Quiero decirte en este día tan especial para los dos, que desde el primer día en que te conocí, me enamoré de ti. Fuiste algo tan bonito que nunca me había pasado en la vida. Mi corazón latió por primera vez en toda mi vida. Y hasta ahora, cuatro años como he estado juntos, mi corazón sigue latiendo de la misma manera en el día en que te conocí. Te amo y te prometo que siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas como lo estabas ahora. Y estoy muy feliz porque al fin eres mi esposa. Te amo. Estoy inmigracida con Dios por haberte puesto en mi camino. Solo quiero decirte que te amo y que espero estar contigo en las buenas y en las malas. Te amo y te amo y te amo. Hijo mío, te deseo las mejores felicitaciones. Que Dios te bendiga. Para mí y de mi parte, yo les quiero, yo les amo a mis hijos. Bueno, yo soy la mamá de Brian. Hijo mío, te deseo toda la felicidad del mundo. Que Diosito te bendiga. Que te guíe siempre en el camino. Y que, como te ha dicho mi hijo, siempre humilde, sencillo y que sigas adelante. Que Diosito siempre te bendiga. Bueno, yo soy la mamá de Jess y le deseo que Diosito les bendiga a los dos y le come de muchas bendiciones. Yo soy la abuelita, es mi nietito. Que sea un buen matrimonio. Soy la hermana del novio y lo único que les deseo es mucha felicidad. Que siempre estén en las buenas y en las malas y que les vaya de lo mejor en su familia. Yo soy la hermana del novio y de mi parte le deseo que tenga un feliz matrimonio, que se sepan comprender y que sigan juntos para siempre. Nosotros somos los amigos de los novios. Y también fuimos sus testigos. Y bueno, en esta nueva etapa queremos decirles que Diosito les bendiga, que matrimonio viene de muchas maneras. Hay momentos malos, momentos buenos, pero sin embargo hay que saber ir puliendo y conllevando cada situación. Y nada, felicidades y que Diosito les bendiga. Bueno, de mi parte, que se comprendan entre los dos cualquier cosa que vayan a hacer. Que se conversen y se pongan de acuerdo en lo que vayan a hacer. Que Diosito les bendiga y que sigan cumpliendo todo lo que ellos se proponen. Y nada. Y que viva Diosito. Que viva. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jamal Verde, el muñecazo. Uno de los mejores amigos de Brian Sebastián. Espero estés viendo. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa. Ya de marido no estarán haciendo tonteras. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga y que todo lo que se proponga, triunfen de largo. Cuídense. Yo soy el tío y les deseo que les vaya bien en el hogar y que Dios les bendiga siempre. Yo soy la tía y espero que sean muy felices y que Dios les bendiga en su hogar y que sigan como son y que sean felices. Yo soy el tío y les deseo la mejor felicidad del mundo y que Diosito me los bendiga. Yo soy la tía de Jessy y les deseo lo mejor del mundo, que Diosito les bendiga. Brian, desearte en esta tarde y pedirle a Dios que te colme de bendiciones y tengas éxito en tu vida matrimonial. Bueno, yo soy la tía de Brian Sebastián y deseándole que tenga un buen matrimonio y que Dios te les bendiga. Yo soy el tío de Brian Sebastián y yo en este día les doy muchas felicidades. Soy amigo de la feliz pareja y les deseo que estén súper felices y que les vaya bien en el hogar. Yo soy la prima de Brian Sebastián, te deseo lo mejor y feliz matrimonio. Yo soy la tía de Brian Sebastián por mi esposo. Que Dios les bendiga en este matrimonio. Yo soy la tía de Brian Sebastián. En este día yo les deseo muchos éxitos en su vida y que sean muy felices. Música Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Prumer Como vencer Como amarte Te acercas No hay tiempo De ella estar Si te acercaste No hay tiempo para decirte Por mi lado Dios va Amarte por mi lado En este 11 de mayo de 2024 Una fecha que quedará marcada para siempre En los corazones de Jenny Saigua y Brian Sebastián Buenas noches a todos Y primeramente agradeciendo a Dios Con la salud y con la vida Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes Familiares, amigos Que han estado con nosotros En las buenas y en las malas Gracias por todo lo que nos han brindado siempre Por eso es que ustedes están presentes aquí Porque son muy importantes para nosotros Y pues espero que lo disfruten Y que lo balanceemos súper bien Hasta las 6, hasta el amanecer Buenas, buenas noches con todos Familia, amigos Como dijo mi esposa Todas las personas que están aquí Son muy importantes para nosotros Han formado parte de nuestra vida Y muchas gracias por haber venido Por estar en este momento tan especial Y espero que la pasemos bien Buenas noches De mi parte les deseo hoy conmigo Ahora no ahorita Por estar sin bien Todo depende de ustedes Y otras demás jueces Sigan adelante Felicidades Felicidades Bueno, muy buenas noches a ti, familia Espero que sean muy felices Y que el besito les bendiga Y muchas gracias Gracias Bueno, muy buenas noches con todos Bueno, muy buenas noches con todos Estoy muy feliz Que te hayas casado Y tú muy bien sabes que tu padre Está lejos, está muy feliz Brian, estoy muy agradecido a ti Que le quieras tanto a mí Y hace cuanto tú me amas a mí Gracias Coco Bueno, tenemos una sorpresa para el hombre Desde Estados Unidos Su papá va a dar unas palabras a él Esperemos con este De cual manera quiero Conchistarle a mi hija y mi hija De su matrimonio Que viva los rubios Que viva la prueba Primeramente agradecer a ellas Por tenernos aquí a todos presentes Bueno, primero buenas noches Con toda la gente que se visita Este momento tan especial Para Brian, para Yesli Y les invito a todos A alzar su copita Y a gritar Por los novios Y por esta noche Que todos pasemos Una bonita noche Saludos Un brindis por los novios Super cumbia Super cumbia Música Música ¡Gracias! 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 Ollren y Letterman Est fac Lo shoot y es que hay personas es muy jó ¡Suscríbete al canal!